Hombre, dígale al que está a su lado, prepárate, dígaselo en serio, mírelo de cara a cara y dígale, prepárate, dígaselo en serio, por favor, dígale, prepárate, dígale, prepárate, porque aquí se está moviendo una gloria muy espesa, dígaselo, dile, si tú estás desconectado, dile, si tú estás desconectado, dígaselo en serio, dile, si tú estás desconectado, dile, despegateme, porque lo que el diablo me ha robado, dígaselo en serio, a ver, una mujer violenta aquí, que diga, Hoy yo vine a recuperar, vamos, vamos, dígale, hoy yo vine a recuperar, lo que hay, lo que el diablo me ha robado, yo vine a recuperarlo hoy, dígale que se preparen, ay, 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 dígale que se preparen, dígale que se preparen, porque hoy estoy dispuesta, hoy estoy dispuesta a arrebatar, oh gloria al Señor, lo que me han robado, oh si usted puede, levante su mano al cielo, Oh bendito sea el nombre del Señor, el que esté sentado, póngase sobre su pie, que esto es un altar de restitución, oh bendito sea el nombre de Jesús, esto es una tarde de restitución, yo no sé por la guerra que tú estás atravesando, yo no sé los momentos difíciles, o qué está pasando, pero necesito a alguien violento, que diga, yo vine dispuesto a restituir, Yo vine dispuesto a restituir, yo vine dispuesto a restituir, oh si Señor, oh, aleluya, gloria a Jesús, oh, me gustó del apóstol Pablo, En una ocasión que dijo, esta leve tribulación momentánea, es lo que vas a producir en mi vida, un excelente eterno pecho de gloria, en poca palabra le estaba diciendo, lo que yo atravesé en el momento, simplemente fue una plataforma, para provocar que lo que Dios dijo en mi vida, se manifieste gloria a Jesús, oh si Señor, aleluya, Oh, 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 oh Amo Espíritu Santo Aleluya Amo Espíritu Santo 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 Gracias a Nazareno Gloria a Jesús Aleluya Gloria al Señor Gloria a Cristo y a su nombre Al de Cristo Para mí es más que un privilegio poder estar Gloria al Señor en esta tarde junto de ustedes Amén Su hermana María Luisa Figuereo Vengo desde la provincia de Asua Congreso en la iglesia de Dios Pentecostal Gloria al Señor rescatando almas para Cristo Pastor Johnny Medina Por ahí andamos un remanente Gloria al Señor Ellos pueden levantar sus manos Bendito sea el nombre de Jesús De verdad que para mí es más que un privilegio Bendito sea el nombre del Señor estar en esta tarde Agradezco primeramente a Dios Luego al canal que Dios usó Para que yo pudiera estar en este lugar Amén Profeta Eduardo Gloria al Señor Vamos rápidamente a nuestra Biblia Libro de Segunda de Reyes Su capítulo 4 Gloria al Señor Verso 18 Con Amén Estamos de acuerdo Gloria a Jesús Bendito sea el nombre del Señor En este día Aleluya Engrandecemos el nombre de nuestro Dios Él es incomparable Amén No existe nadie como era en la tierra Si usted vino en la actitud de usted recuperar Gloria al Señor Lo perdido Gloria a Jesús Aleluya Mantenga una alabanza ante la presencia del Señor Porque si algo puede provocar un rompimiento en el mundo espiritual Es la alabanza de un pueblo Amén Bendito sea el nombre del Señor Las palabras del Señor se estarán leyendo bajo los tres grandes Padre Hijo y Espíritu Santo Esto es el tiempo de restitución Amén Las palabras del Señor se estarán leyendo bajo la autoridad del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Ellas dicen de esta manera Y el niño creció Pero aconteció un día Que viniendo a su padre Que estaba con él Gloria a Jesús Y el niño creció Si usted me nota un poco es que estoy neloyosa Amén Y el niño creció Pero aconteció un día Que viniendo a su padre Que estaba con los cegadores Les dijo a su padre Ay mi cabeza Y el padre les dijo Al criado Llevarlo a su madre Y habiéndolo tomado Lo trae Tomado Y traído a su madre Estuvo sentado en su rodilla Hasta el mediodía Y murió Levante su manito santa al cielo Mientras el pianita si le es posible me puede ayudar Bendito sea el nombre del Señor Aleluya A los músicos Gloria Jesús Levante su mano Y dele gracias al Señor Por su palabra Padre gracias por tu palabra Jesús Gracias porque ellas son vida Nuestras vidas Gracias Señor Porque por medio de tu palabra Es donde podemos tener la vida eterna Padre en este momento Dios mío Es aquí que yo arroco mi corona Ante ti Reconociendo que sin ti Yo nada puedo hacer Padre que te necesito Dios mío En esta tarde Te pido rey amado Que se hagas tu voluntad Dios mío En este día Nazareno de gloria Es aquí que mientras te adoro Tú te mueves Dios mío Mientras predico tu palabra Tu ministra Padre gloríficate Dios mío Mayor que como lo he estado haciendo En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Dios mío Por tu palabra Aleluya Yo voy a querer que por favor Usted tome sus asientos Unos cuantos minutitos Gloria al Señor Y usted le tope Al que usted tiene al lado Si el que usted tiene al lado Todavía no se ha envuelto En lo que es una restitución Yo voy a querer Que usted busque a alguien Que sea de guerra Y usted le diga esta palabra Dígale prepárate Porque hoy vamos a recuperar Lo que hemos perdido Gloria al Señor Oh bendito sea el nombre de Jesús Yo veo gente tranquila todavía Yo veo gente muy quitada de bulla Como que el pleito no es con ellos Con tres que se activan Dios lo hace hoy Vamos a ver Dígale a alguien Prepárate Dígale a alguien Prepárate Dile si acabó el momento de llorar Ay, 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 ay Dile si acabó el momento de llorar Ahora no vamos a parar el tiempo Ay, el momento Ay Dios mío En pie de guerra Y si el diablo no nos va Hoy se lo vamos a rematar Ay, ay papá Mi alma adora Aquel que mi A veces es imposible ver Quente en medio de una restitución Tranquilo Como que el lío no es con ellos Eso me incomoda Bendito sea Jesús A ti no te ha llegado Momento de guerra Momento de pleito Donde tú quieres encontrarte Dale con Satanás Y dale con todo lo que tú tienes Entonces a veces es incómodo ver Mujeres de guerra Que están como que el pleito No es con ellas Se necesita gente violento Que le digan al diablo Me dice que hay al suelo Pero no me voy a quedar en el suelo Ay, 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 ay Yo no me voy a quedar Yo no hay Dios mío Ya verá alguien aquí de guerra Usted sabía que esto es una confrontación Y me atrevo a decir Que casi todas las personas Que estamos aquí Antes de estar primeramente Gloria a Jesús Tuvimos que atravesar momentos difíciles Dificultades terribles Mujeres que aquí le han dicho adiós Lamentablemente yo no aguanto Este proceso Esta batalla yo no la aguanto Yo te traigo una noticia Hoy es el día de restitución Hoy es el día donde Dios Te ha de entregar Lo que el diablo te ha robado Ese matrimonio Que el diablo dijo Que hasta ahí llegó Hoy tú te le vas a reír en la cara Y le vas a decir Dios no ha terminado conmigo todavía Dios no ha terminado conmigo todavía Cuidado con esa mujer allá atrás Que hay una gloria poderosa Se metió papá aquí Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Pero que es esto Padre Padre de la gloria Amigos míos Amigos míos Te siento en este lugar Oh gloria a Jesús Oh gloria al Señor Tanta guerra Y tantas mujeres detenidas Tanta batalla Y tantos hombres detenidos El diablo te está haciendo la guerra En la casa Ale tú la guerra también El diablo te está golpeando Golpealo tú también De la manera Que una mujer y un hombre Pueden restituir En medio de una guerra Es cuando le dan Pero él no se queda dado Él está también Él está también Él está también ¿Sabes qué pasó en esta historia Donde hemos leído? Es imposible ver Cómo Dios te promete algo Pero lo que tú estás viendo Es batalla Llegué redificultado O sea que contrario A lo que Dios te ha prometido Pero me gusta de Dios Que en los escenarios Donde el diablo Digo que tú ibas a morir Esa es la plataforma Que Dios toma Para decirle a Satanás Es el tiempo de restituir Ay, 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 ay Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo de restituir Y con esta mujer Pasaba algo similar Dios le da una promesa Dios usa a un hombre Le profetiza de un hijo Le da su hijo Pero ahora el muchacho Se le muere ¿Qué cosa esa es? Diga conmigo Ay, ay, ay Dígale No es un problema Dígaselo Es una plataforma Para manifestar la gloria Ay, ay, ay Pero ¿Dónde está la mujer Aquí, Dios mío? Oh, perro padre amado Oh, gloria a Jesús Usted está como muy tranquilo Vamos, ¿dónde está La mujer de guerra aquí? Ay, 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 ay ¿A dónde están las mujeres Que pelean por los bella aquí? ¿A dónde están? ¿Y sabe qué sucedió? El muchacho se le muere El padre se lo lleva Para el campo Es ahí donde el niño Se acerca al papá Y le dice Ay, mi cabeza Pero como el hombre No sabía del problema Porque aunque Dios Al que Dios le dio La palabra Fue a la mujer El hombre le dice A la mujer El hombre manda El niño ¿Para dónde la mujer? La mujer se tira El niño Cuando llega ¿A dónde? ¿A dónde se lo tira? ¿A dónde se lo tira? Pero ¿y dónde está La gente aquí? Dios mío ¿A dónde que se lo tira? Vamos ¿A dónde? ¿A dónde que se lo tira? Dice que ella se lo tira ¿A dónde? Ay, 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 ay Cuando tú estás de rodillas Que el diablo Anuncia tu derrota Es ahí donde Dios Separa de su trono Y le dice Quita tu diablo Que ahora el pleito No es con él El pleito no es con ella Le dice Ahora el pleito es conmigo Ay, 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 ay Dile al que está a tu lado Dile prepárate Que el que se le escape a ti Dile no voy a matar yo Pero aquí vamos a restituir Díselo Aquí vamos a restituir Vamos, dile Aquí vamos a restituir ¿Sabe qué sucede? La mujer encierra al niño ¿Dónde? En la habitación Cuando ella lo cierre Ya va a dónde El hombre de Dios O sea, ni me imagino Yo a esta mujer diciendo Yo no quería muchachos Yo no pedí muchachos Como hay mucha gente diciendo Yo no pedí ministerio Yo no pedí pastorado Ay, Dios mío Levante la mano para arriba Y adorre Tú no lo pediste Pero Dios te lo dio Ay, 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 ay Y más cuidado Tú no lo pediste Pero Jehová te lo dio Así que en silencio Cállate Que si Jehová te lo dio Es porque Él tiene vuelto seguro Si el Señor te permitió Estar en la prueba En la que está Es porque Él entiende De que tú eres resistente Para restituir O mi alma O mi alma Amigo mío Hay una gloria Que está cayendo Sobre ti Mira, mira, mira El muchacho no se quedó muerto Ay, cuando la mujer va Y mira, hay algo que va a salir a tú Que va a descender Ahí donde tú estás Mira Esa muchacha de la blusa roca Ya La blusa roca La muchacha Ven acá va a mi corre Y va a ser 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 La bucal del vestido Vene Osura Yo también Oh Nazareno Nazareno Es el tiempo de restituir Es el tiempo de restituir Tú no te escogiste A ti te escogiste Y yo te dice Neva Te dice Y en medio de los ataques Yo no te voy a dejar vergüenza Hoy yo te doy la victoria Oh Neva Mira, mira, mira Hoy te entrego la victoria El diablo dice que ya no es resistente En medio del proceso Y yo le digo Dale Que Dios sabe que va a tener raíces Y va a caer Y Mira, yo siento fuego Que se te está metiendo por dentro Mujer Y Hay Espíritu Santo Hay Espíritu Santo Ay Dios mío Pero ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Y Y Oh 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 Yo sé que a fara o corte Nossa tarde Oh sí señor Tiempo de restitución Todavía hay gente que yo es tan tranquilo Todavía hay gente que yo es tan tranquilo Bendito sea el nombre de Jesús Si la guerra es que en tu casa hoy Tú vas a llevar esa restitución a tu casa Si la guerra es que el ministerio es que el diablo quiso derribarte Hoy tú vas a levantar tus manos conmigo Y vamos a hacer guerra a los que te hacen guerra Yo no soy de aquí, aleluya Pero hace rato que yo me uní al pleito ya también Así que prepárese, 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 prepárese ¡Gracias! 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 Restitución Agarre al que usted tiene al lado Vamos agarre a alguien Agarre al que usted tiene al lado Vas a ir con esto entrego Agarre al que usted tiene al lado Rápido Diga al favor a la presencia de Jehová Y usted le va a decir fuertemente Le va a sacudir la mano Y le va a decir hoy Vamos a restituir Mientras usted declare esa palabra Algo va a pasar El que caiga al suelo Déjalo solamente Cuídalo Que no se dé un golpe Cuando yo grite en el nombre del Padre Delico y del Espíritu Santo de Dios Usted le va a gritar fuertemente Hoy yo voy a restituir Porque voy a recuperar lo que he perdido En el nombre del Padre Prepárese En el nombre del Espíritu Santo de Dios Vemos sacudar a la mano fuertemente Y digale voy a restituir Voy a restituir Mira, 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 mira Dígale voy a restituir Hoy yo voy a restituir Hoy yo voy a restituir Hoy yo voy Dios mío Hoy yo voy a restituir Hoy voy a... Ay papá Ay papá Cuidado allá está con esa mujer Dígale voy a restituir hoy Hoy voy a restituir Hoy voy a restituir Cuando me va a restituir Hoy yo voy a restituir Cómo loole hay 野�ל Gracias por ver el video.